Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este conversatorio a 100 años de la Nororiental. Estamos muy felices porque una vez más vamos a tener un espacio para conversar sobre esta comuna y esta zona que ha sido tan significativa para la historia de la ciudad de Medellín. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, como equipamiento cultural comunitario y como proyecto que se construye de la mano de la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, convoca a este conversatorio con la intención de compartir con ustedes aprendizajes y reflexiones sobre el futuro, nuestro futuro como barrio, como comuna y zona, a la luz de la comprensión global y pues también participativa sobre lo que hemos denominado patrimonio vivo y también haciendo todavía un seguimiento a esa investigación y conmemoración de los 100 años de la zona nororiental que ha sido protagonista y a la vez reflejo de esta ciudad que cambia y se transforma todos los días por sus habitantes. Todos sabemos que Medellín tiene gran parte autoconstruida por las manos de sus propios habitantes. La pregunta por el territorio nos invita a visualizar diferentes estrategias que como organizaciones, procesos y proyectos o como sociedad civil se han impulsado y disputado y proyectado a la luz de aquello que queremos y no queremos ser como sociedad. Somos parte de un bien común de pasado, presente y futuro y por eso hoy estamos hablando sobre bienes comunes territoriales. Queremos conocer de primera mano los hallazgos y reflexiones que han surgido de la investigación sobre los 100 años de la zona oriental y escuchar la perspectiva sobre la que está planteada la investigación de patrimonio vivo como una herramienta para repensar el futuro, pero además escuchar también de las voces de sus protagonistas que son la comunidad que habita estos territorios, cuál ha sido esa experiencia de participación en estos procesos de investigación y cuáles son esas luchas y esos procesos de resistencia que todavía siguen siendo importantes y que también digamos que le dan planeación y forma a sus territorios de manera comunitaria. Queremos recordar que los 100 años de la zona nororiental de la ciudad de Medellín tienen como propósito generar procesos de organización y movilización ciudadana, incidencia política en los sectores populares y en temas estratégicos de la ciudad a través de la construcción de propuestas de transformación social que tengan en cuenta la generación de condiciones de vida digna, el derecho a la ciudad y el fomento de la cultura viva comunitaria. No queremos más apatía, queremos un reencantamiento de la política donde las voces ciudadanas sean puestas en la agenda pública y abierta, de una manera sincera donde el tiempo y la escucha profunda tenga y dé lugar a las realizaciones y las propuestas hechas por la comunidad. Queremos también entender la política como un bien común, un sentido profundo y que también realiza sueños y deja también, digamos, de una manera explícita a todas las comunidades el cumplimiento de sus derechos y también la búsqueda y una felicidad real y concreta. Desde los territorios comunitarios que se cuelgan en estas montañas de la zona nororiental, amamos la vida, amamos el convite y por eso ahora vamos a conversar con cuatro personas que, digamos, son súper importantes en estos procesos y que están teniendo como una influencia muy relevante en sus territorios. Tenemos a Catalina Ortiz, ella, digamos, que nos está transmitiendo desde Londres y le agradecemos un montón por estar aquí porque allá, digamos, que tenemos otras horas y se pegó, pues, también a esta dinámica de la conversación. Ella es profesora asociada a la Universidad College London en Londres. Tenemos a Diana Carolina Giraldo, investigadora de 100 años de la zona nororiental de la Secretaría de Cultura Ciudadana y tenemos a Luz Vila Hernández, líder comunitaria del barrio Moravia y miembro del colectivo Moravia Resiste. También tenemos a Davidson Zapata, que no sé si ya llegó, pero pronto se conectará con nosotros, que es gestor comunitario de la Casa de los Encuentros Luis Ángel García Bustamante. La dinámica va a ser que vamos a escuchar en primera instancia a Diana Carolina Giraldo, quien nos estará contando sobre la investigación de la zona nororiental, a 100 años de la zona nororiental. Luego escucharemos a Catalina, que nos estará hablando sobre el proceso de patrimonio vivo en Moravia específicamente y cómo esta es una herramienta para repensar el futuro. Y luego escucharemos a Luz Mila Hernández y a Davidson Zapata con sus apreciaciones sobre estos procesos de investigaciones, de las cuales también son participantes y también haremos como énfasis en algunos llamados que tienen las mismas comunidades en torno a los bienes comunes territoriales, a los temas de investigación de importancia en su territorio y sobre todo al tema del patrimonio vivo. Bueno, Diana Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Quisiera que nos contaras, digamos, de manera abierta, de qué se trata este proceso de investigación de 100 años de la zona nororiental y, digamos, qué importancia le encuentra también desde la Secretaría y también desde el trabajo de las comunidades hablar de patrimonio y hablar precisamente de esa perspectiva documental de los procesos comunitarios. Bueno, buenos días a todos. Los 100 años de la nororiental surgen como una apuesta colaborativa, como una alianza entre organizaciones sociales y colectivos de la zona 1 con la academia. Hablo de Universidad de Antioquia, a través del Instituto de Estudios Regionales, con la profesora Goulalia Hernández, de la Universidad Nacional con el profesor Luis Fernando González y de la Universidad EAFICON Urbano. A esta alianza se van a sumar con FAMA y con FENALCO, con apoyo de la Secretaría de Cultura Ciudadana, para recordar toda una trayectoria de vida barrial y comunal, para volver sobre la historia de esas construcciones territoriales y populares que definen la memoria urbana, pasada y presente de este sector de Medellín y lo que ellas han representado en la configuración de ciudad, en las formaciones del hábitat, en los usos del suelo, en las apropiaciones de sus bordes urbanos, en la construcción de infraestructura social. Por eso, digamos que más allá de conmemorar un centenario, esta alianza se propuso desarrollar una agenda de investigación, divulgación y formación de largo plazo a propósito de sus 100 años de vida barrial y del sinnúmero de bienes patrimoniales y materiales vivos que construyen o que constituyen la zona. Los 100 años, entonces, digamos que fueron más una excusa para reconstruir la riqueza de sus procesos de memoria. En este componente investigativo empezamos entonces a realizar un estado del arte o un balance historiográfico para identificar y recuperar esos trabajos previos que se han realizado sobre las comunas, sobre los barrios de la zona, así como los autores, investigadores, archivos y fuentes que son potenciales para tener un panorama ampliado sobre esa histórica vida barrial y las herramientas que habrían ahí para repensar el futuro urbano, al menos con desarrollos más democráticos y dignos. Ese rastreo, entonces, fue iniciado por la Secretaría de Cultura Ciudadana, que es el apoyo que estoy realizando, y constituye una primera aproximación a un cúmulo de conocimientos construidos e información disponible sobre la zona. Cuando hablamos de vida barrial, ya la misma agenda de investigación y el mismo estado del arte parten de reconocer un primer bien común, el barrio, ¿sí? Y el barrio entendido como un microterritorio, como una unidad socioespacial significativa donde las personas van a desarrollar buena parte de sus vidas, de sus cotidianidades, donde se teje justo esa unidad de las comunas representada en los convites, en los trueques, en los bingos bailables, en los partidos de fútbol que fueron los que formaron a esos primeros animadores juveniles, las tiendas de barrio, los burdeles, etc. Digamos que ese es el lugar social donde reafirman su identidad. Esto, digamos que da sentido al hecho de que muchos trabajos identificados en esta exploración se interesen por la memoria barrial, ¿sí? Del barrio como un espacio definido por experiencias socioculturales donde se despliegan toda una serie de competencias sociales, de conocimientos y saberes que permiten a las personas apropiarse e interactuar con otros en ese espacio. Este estado del arte o balance historiográfico lo asumimos como desde dos dimensiones o dos sentidos. Por un lado, como un recurso metodológico de gestión del conocimiento sobre lo que hay escrito, pero también como una acción conjunta de memoria, una suerte de memoria de las memorias que va a volver sobre las realidades y los procesos urbanos descritos por otros académicos y no actores internos y externos, públicos y privados, para despuntar qué somos hoy y qué podemos llegar a ser en los futuros desarrollos urbanos, pero siempre en relación a lo que se ha recorrido y aprendido socialmente con eso como zona, ¿sí? Es decir, se vuelve sobre lo escrito para mirar esas categorías, esos términos vivos plasmados en los contenidos que han narrado este territorio y que han creado una idea o varias ideas sobre sus prácticas, sobre sus bienes y formaciones del hábitat. Y aquí se nos abre una relación muy bella con el tiempo, ¿sí? Donde pasado, presente y futuro se componen como un tejido. Es decir, se trata de un pasado que no caduca, de un presente que es histórico porque todo el tiempo, digamos, están relacionando tradiciones ancestrales y procesos vivos y ambos como se abren al futuro como una posibilidad para dignificar los desarrollos de ciudad. Los trabajos recuperados fueron aquellos que abordaron temáticas como el patrimonio, la memoria, estudios urbanos, de planeación ambientales sobre la zona nororiental en general y que se abordaron en clave de factores socioculturales y económicos que median o han mediado en esas producciones y experiencias del hábitat. Hasta el momento y como parte de un primer acercamiento a las producciones comunitarias, académicas e institucionales, se halló información producida en los últimos 15 años, desde 2004 a 2020. Aquí encontramos tesis de pregrado y posgrado en ciencias sociales realizada por muchos de sus autores e investigadores de la zona, lo que ya va a marcar un plus de estudiosos locales comunitarios que de alguna manera se van constituyendo en un patrimonio humano de la zona como son Fernando Zapata de Convivamos, Oscar Cárdenas y Claudia Rengipo en la Casa de Encuentro Luis Ángel García, César Mendoza en Sumapaz, Jorge Blandón y Erika Moriel en Nuestra Gente, entre muchos otros autores. Después tenemos artículos de investigación que han sido derivados de estudios como el proyecto Tejiendo los Hilos de la Memoria o artículos reflexivos realizados por la Fundación Casa Tres Patios con Juan Maranjuez, que es un texto muy bello donde se habla del espacio común, el derecho a un nuevo relato de Medellín. También hay artículos reflexivos sobre el proyecto Puy Norte o sobre los impactos derivados de infraestructuras urbanas como lo que ha sido toda la transformación que se despliega con el parque, Biblioteca España y Metocabres. Después tenemos libros que han sido publicados con el apoyo también de recursos institucionales y los que la memoria cultural se va involucrando ya como un elemento relevante en las intervenciones urbanísticas. El libro, por ejemplo, de la memoria cultural como dispositivo de intervención cultural para Moravia, publicado en 2011, un libro muy bello que me compartió el colectivo Letras, Colores y Vidas de Aranjuez sobre patrimonio, mujeres y sanación, publicados por este colectivo con la alcaldía. Luego tenemos un libro publicado en 2017 por la Corporación Nuestra Gente a propósito de sus 30 años. Ser, hacer y acontecer es una memoria, digamos, de su trayectoria como organización y que va a dar cuenta de muchos de sus bienes comunes que han definido este territorio, el trueque, el barrio, etc. También hay un amplio material audiovisual, hablo de series, videos, revistas digitales, fotografías que van a trascender los contenidos estrictamente escritos y que van a dar paso a otras maneras de contar el territorio. Digamos que se trata de otros relatos, otras riquezas orales sobre la vida urbana que van siendo encarados por una nueva generación de líderes jóvenes donde la cultura y la palabra, digamos, están en el centro también de ese derecho a la ciudad y donde la historia o esa historia contada sobre las diásporas del campo a la ciudad o la violencia urbana se van a agregar nuevas historias. Bien, por supuesto hay unos clásicos sobre la zona, sí, y sobre lo que han sido todas sus memorias de poblamiento como el libro Medellín en Zonas de la Corporación Región, publicado en el 92, y las historias de poblamiento que ha desarrollado William Estrada. Bien, sobre esos elementos o ideas encontradas en la información recuperada y que están en clave de esos bienes comunes, voy a destacar lo siguiente. En las producciones comunitarias, que son en su mayoría cartillas, folletos, material audiovisual, el convite va a parecer como un bien común, como una práctica, digamos, solidaria de un territorio que ha sido autogestionado, que construyó sus viviendas, sus carreteras, sus redes de luz y agua a partir de esta práctica solidaria, que fue determinante, por supuesto, en la autoconstrucción informal de los barrios de invasión desde las décadas del 40 y que definieron o han definido la lógica de organización de esta zona. El convite es un lugar donde nos encontramos todos para hacer un camino. Este tiene potencia creadora, en él se activan y rejuvenecen tejidos, solidaridades y confianzas. Esta es una definición sobre el convite que recupera el proyecto tejiendo los hilos de la memoria de una lideresa del barrio Paramboros. Ligado al convite están las empanadas, las rifas y el sancocho, que sirvieron para comprar los bultos de cemento, la arena, el triturado de las calles, con las que se autogestionó la construcción de muchos de los barrios de esta zona. En esta se van a involucrar especialmente mujeres, lo que va a definir, digamos, unas formas propias y populares de lo que es el convite. Sí, es común o fue común encontrar en los textos que convite sin sancocho o empanadas no eran nada. Entonces destacamos que también en las empanadas, las rifas y el sancocho se articulan, digamos, como parte de una historia o de esos bienes comunes que van a definir parte de las identidades de esta zona. Finalmente, otro bien común son los recursos virtuales, visuales y audiovisuales producidos desde las organizaciones culturales, artísticas y de víctimas que tienen un claro enfoque de comunicación popular y memorias desde adentro. Lo que hace, por ejemplo, la Casa Piedra en el Camino, el colectivo Conciencia Popular, el colectivo Playoneando, la Corporación y Comuna, el colectivo audiovisual Señales de Humo, la red comunitaria Río Bache, entre otros. En el Estado del Arte definimos a estos recursos como patrimonios documentales comunitarios. Es el caso de producciones como narrativas populares, el mismo programa Camino al Barrio, el programa Red Recuenta, la revista virtual Pintera, entre otros recursos que van a dar paso a nuevas narrativas sobre el territorio que no han sido contadas o que es importante visibilizar. En las producciones académicas donde tenemos entonces tesis de pregrado, pues dado artículo de investigación, el debate sobre la vida urbana digna como un continuum o una dimensión ampliada de lo que es el derecho a la ciudad va a parecer como una reflexión fundamental sobre esa relación tensionada entre el territorio y el desarrollo urbano. Vida urbana digna y así lo va a definir o se va a definir en una de las cartillas también del proyecto Tejiendo los Hilos de la Memoria. Es el reclamo por los derechos públicos de acceso pleno al agua potable, a la energía, al alcantarillado. Para estos territorios, digamos que pertenecer a la ciudad no garantizó como se pensaba el acceso a estos servicios, de ahí que se nombren como realidad y como parte de ese presente histórico en el que hay un territorio con profundas desigualdades, donde hay un sistema de estratificación que de alguna manera va a privilegiar el recaudo pedial por encima de otras posibilidades y necesidades humanas. Ese derecho entonces a la vida urbana digna, de alguna manera es como la expectativa por el mínimo vital. Va a pesar en las reflexiones también la idea de la nororiental y sus periferias como territorios en disputa y desconocidos por la institucionalidad desde sus propias vocaciones económicas, desde sus rituales ambientales y culturales. Si bien se valoran, por ejemplo, las transformaciones que el proyecto Urbano Integral Puy Norte entre 2004 y 2007 introduce en el territorio construcciones como el Metro Cable, Parque Biblioteca España, el Centro de Desarrollo, son alces de eso, digamos, se valora el hecho de que se haya generado una serie de transformaciones ciudadanas, de alguna manera nuevas identidades territoriales que van en las que aparecen posibilidades o valores en torno a la convivencia y los pactos de paz, ¿sí? Pero a la par de esos, a la par, digamos, de nuevos macro proyectos, como lo es el proyecto Jardín Circunvalar, se van a situar acciones de organización comunitaria bajo la idea de defensa del territorio. De la que llegamos y aquí nos quedamos, que es un poco la consigna del barrio La Onda cuando se le dio sus 20 años. Y en este punto se va a activar una apuesta política de defensa y conservación por un bien común ambiental como son las laderas. Las laderas pensadas para las comunidades, perdón, las laderas representan para las comunidades parte de su identidad, de su relación con la naturaleza. Ese recurso que les permitió rearmar en la ciudad sus prácticas campesinas en torno a la siembra, en torno a las huertas para la sostenibilidad alimentaria, que les permitió recrear esas cotidianidades con la ruralidad, como bañarse en la febrada, tener las gallinas, etc. Fue la riqueza, digamos, hídrica en la ladera la que permitió a las personas tener cercanía con el agua potable. Por eso también es un preferente de derecho. Finalmente, en las producciones institucionales tenemos los documentos de planificación municipal como el Puy Nororiental y el proyecto Jardín Circunvalar definido como una apuesta de espacio público urbano-rural como una estrategia de sostenibilidad territorial de las laderas. En esos proyectos, digamos que se van a identificar unos enfoques y unos lenguajes que plasman una visión democrática y articuladora de la ciudad, pero a la vez una visión metropolitana de ciudad que va a considerar potentes infraestructuras arquitectónicas que implican de alguna manera regular la apropiación de los predios y establecer acciones de mitigación del riesgo de las zonas de ladera. Y aquí aparece un elemento de reflexión que no es nuevo en el territorio ni en la demanda de las comunidades, porque se habla de la ruptura entonces entre procesos locales de desarrollo y los procesos de planificación urbana, de unos tiempos sociales y unos tiempos políticos que parecen no estar alineados de unas estrategias de planificación urbana construidas desde arriba y una idea de ciudad que de alguna manera fractura y fragmenta sus refectorios culturales. Esos serían como algunos de los elementos gruesos que hemos encontrado en este primer acercamiento a la documentación producida sobre la zona. Muchísimas gracias Diana Carolina, pues está sido muy completa tu intervención. Creo que si este es el adelanto que nos haces sobre esta investigación de 100 años de la zona nororiental, pues ya estamos absolutamente antojados y además muy conectados con lo que vamos a conversar a continuación, que es el proceso de patrimonio vivo que está haciendo Moravia como una herramienta para repensar el futuro. En este sentido tenemos a la doctora Catalina Ortiz, ella dirige la maestría de diseño urbano en la University College London y ella nos va a contar cuáles son esos cuatro lentes alandíticos que tiene la investigación de patrimonio vivo como esa herramienta para pensar el futuro de Moravia y por qué es importante para una universidad de este tipo conectarse con un barrio como Moravia y hablar en clave de ese tema de patrimonio. Bienvenida Catalina, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes que nada decirle a quien estaba hablando que estamos completamente conectados. De hecho, el origen del trabajo que estamos realizando en conjunto con el Centro Cultural, con Moravia Resiste y con el colectivo Convite viene precisamente de un proyecto de investigación y acción participativa que se denomina el co-invite, donde precisamente partimos como metodología pedagógica de pensar en el Convite como esa estructura fundamental en la generación de la ciudad, particularmente en Medellín, y que tiene diferentes iteraciones en diferentes geografías y por eso para nosotros el Convite se volvió como el punto para reflexionar nuestra teoría, nuestro método, pero también, digamos, todas las bases éticas del trabajo que nos hemos planteado. Esta alianza que estamos desarrollando ahora es una alianza para el aprendizaje y eso implica entonces que uno de nuestros puntos de partida, y tratando de responder la pregunta de María Juliana, es que nosotros desde la universidad pensamos que el conocimiento para entender los territorios solamente se puede generar a partir de un diálogo de saberes y por lo tanto para nosotros es un privilegio poder contar con nuestros aliados en Moravia que nos permiten, nos abren sus corazones, sus narrativas, sus historias, para poder entender mucho más cómo la ciudad se ha generado a partir de las prácticas de sus propios habitantes y cómo a partir de ello también podemos examinar y repensar la disciplina misma del diseño urbano. Un asunto clave que hemos estado generando en este ejercicio de alianza es poder entender cuál es esa intersección entre la cultura y el urbanismo y el tema del patrimonio resulta, digamos, un punto fundamental para poder pensarnos y tratar de entender la transformación que muchas veces se entiende desde lo físico-espacial, tratar de interpelarla desde captar también todos los valores de orden simbólico e intangibles que muchas veces son los que precisamente dan el carácter a nuestras ciudades y que muchas veces cuando se hacen miradas solamente, digamos, normativas o morfológicas se pierde de vista el sentido, la apropiación y los valores mismos que los habitantes han generado en estos territorios. Y por lo tanto, para nosotros Moravia se vuelve como una escuela abierta para entender precisamente cómo los barrios populares se han constituido y cuáles son las prácticas fundamentales que tenemos que poner en valor, catapultar, amplificar y articular con los diferentes saberes que están circulando, sobre todo ahora en esta coyuntura histórica donde hay varias preguntas sobre cuál es el deber ser de la ciudad y cómo repensarnos y cuál es el rol de las ciudades y cómo los barrios, como ese núcleo fundamental de sociabilidad urbana se tienen que repensar y reinterpretar. Entonces, básicamente en este contexto nosotros planteamos que la idea de Patrimonio Vivo era una idea interesante para poder hacer, digamos, un planteamiento muy sencillo pero a la vez muy complejo que es qué sucede si pensamos los barrios populares como el patrimonio vivo de la ciudad y en particular nos guían dos preguntas básicas de investigación y es cómo podemos enmarcar Moravia como el patrimonio, parte del patrimonio vivo de Medellín y con fundamento en eso, entonces, cómo pensar estrategias socioterritoriales para poder transformar el futuro de la ciudad. Pensamos que muchas veces las perspectivas de la planificación urbana toman en consideración unas variables digamos más ligadas a entender la dinámica del sector inmobiliario, de las restricciones ambientales y de diferentes agendas políticas pero que pocas veces se preguntan o parten de entender estos valores intangibles que se generan en los territorios. Entonces, lo que tratamos de hacer en este ejercicio de co-creación es tener un punto de partida diferente y es qué pasa si pensamos la transformación urbana valorando, descubriendo, considerando cuáles son esas prácticas populares y partir desde ahí para llegar seguramente a otros resultados. En este proceso, el tema del patrimonio vivo se trata de interpretar como las continuidades que se ha tenido con el tejido urbano y que representan, digamos, ese valor que tienen estos territorios y por lo tanto estamos abordando cuatro ejes temáticos que son los que nos ayudan metodológicamente a abordar, digamos, cuatro aristas que definen el concepto mismo de patrimonio vivo. Uno, que se refiere a las conexiones comunitarias y a las comunicaciones, que es tratar de indagar y escudriñar precisamente cuáles son esas bases de las redes de solidaridad que han gestado los barrios y que siguen operando frente a los diferentes desafíos que tienen los territorios. En esa medida, para nuestros equipos, ha sido claro que el convite se volvió el punto central y nodal, entendiendo su polivalencia también en los diferentes momentos históricos y cómo a partir de ahí podemos pensar incluso, repensar la narrativa del barrio pero también generar una serie de, incluso, diferentes glosarios para poder tener una interpelación y un diálogo con los diferentes actores de la ciudad. El segundo tema se refiere a los paisajes del reciclaje y en particular, digamos, la teoría del patrimonio vivo trata de pensar en esas continuidades sobre el uso y entendemos que por el origen mismo de Moravia y ahora Luz Mila, que es nuestra experta en ese tema nos puede contar muchísimo más. Además, hemos entendido que todo el sistema, digamos, del metabolismo urbano depende en gran medida de todo el sistema y las personas que trabajan en torno al reciclaje y constituyen y han constituido, digamos, el paisaje cultural mismo que se expresa, por ejemplo, en el morro de Moravia y en todos sus contornos entendiendo que hoy por hoy, más que nunca, los trabajadores asociados a este sistema son trabajadores esenciales para el funcionamiento de la ciudad y en épocas de crisis deben ser particularmente protegidos y visibilizados aún mucho más. El tercer tema se refiere a los sistemas de cuidado y hay puntos muy críticos, importantes, que son relevantes en Moravia pero que también, digamos, los podemos extrapolar en otros territorios y, digamos, hace eco de algunos debates que se están presentando a nivel global y yo sé que también a nivel de Medellín que tiene que ver con los asuntos de los sistemas de cuidado y particularmente en el territorio de Moravia que, como nos ha dicho Luz Mila, es un territorio que fue creado a partir, digamos, de unos sistemas matriarcales donde el rol y el liderazgo de las mujeres ha sido absolutamente esencial y, por lo tanto, entender esa dimensión de género, de liderazgo y los roles cruciales que han jugado muchas de las lideresas en permitir, digamos, que se proteja la vida en el territorio en que se pueda incluso negociar acuerdos de paz en momentos bastante oscuros y poder entender cómo el barrio mismo, cómo es un barrio que cuida cuáles son los sistemas, digamos, colectivos que permiten que todas las actividades de cuidado no se generen o no se vuelvan una carga solo para las mujeres, pero que sea una responsabilidad colectiva y en ese sentido están caminando algunas de las propuestas que se está haciendo en este grupo y cuarto, un tema, digamos, que es transversal y que el Centro Cultural ha venido trabajando hace mucho y que lo acaban de mencionar que es el tema de memoria y migraciones vemos cómo Moravia ha sido el epicentro y una comunidad de acogida de las diferentes olas migratorias por diferentes motivos desde el desplazamiento forzado económico hasta diferentes historias donde este asunto de cómo entender la diversidad étnica y cultural se vuelve parte fundamental de esos bienes comunes de la ciudad y que como tal hay que reconocerlos estos cuatro elementos, digamos, los estamos viendo en su conjunto para entender cómo el barrio mismo tiene que reconsiderarse frente a los ojos de la administración dado que en este momento se pretende generar un proyecto de renovación urbana y que iría, digamos, en contra o sería un total desprecio por todo ese patrimonio que existe ahí y por lo tanto, digamos, nosotros proponemos que este atlas de patrimonio vivo que estamos haciendo colaborativamente sea parte fundamental de los diferentes argumentos que ya se han venido generando y que Luz Mila con su colectivo nos va a contar seguramente más en un momento para poder entender cómo proponemos una nueva generación de mejoramiento integral de barrios pero esta vez pensando entonces en todos estos elementos, digamos, más intangibles más asociados a una perspectiva que pone en el centro la vida que considera las relaciones con la naturaleza de una forma diferente y que parte precisamente de las prácticas y los saberes populares y en esa medida parte de lo que estamos haciendo es pensar diferentes propuestas que aborden todas estas aristas para poder generar herramientas para pensar un futuro alternativo para Moravia No sé si María Juliana quiere que complemente algo más Catalina, definitivamente estamos generando en este espacio un relato que está absolutamente interconectado y que precisamente viene haciendo énfasis en unos temas muy importantes uno que es el nombre de este conversatorio que son los bienes comunes y como prácticas comunitarias como el convite que son hechas, inventadas, impulsadas, resignificadas retroalimentadas por la misma comunidad han sido y siguen siendo fundamentales como un referente para el patrimonio vivo, cultural y también porque nos han enseñado a la ciudad y a muchísimos países y de manera global que la organización comunitaria es fundamental y que los barrios autoconstruidos tienen una fuerza invaluable frente a la construcción de sus territorios no solamente físicos o sea, no solamente toda la construcción de las calles de las casas de los centros comunitarios y culturales sino también de esos bienes intangibles que son las mismas prácticas el conocimiento artístico, cultural sobre los materiales de construcción bueno, una infinidad de conocimientos que también se conectan con el reciclaje y con asuntos esenciales en el cambio climático y bueno, para darle paso a Luzmila Hernández integrante del colectivo Moravia Resiste quiero agradecerle a ella por estar aquí por también participar de manera activa de diversos espacios de conversación y Luzmila queremos preguntarte de qué manera el colectivo Moravia Resiste concibe esta noción de patrimonio vivo y cuál ha sido esa experiencia digamos en general del barrio Moravia frente al tema de la construcción barrial creo que hay un poquito de retorno creo que tienes que quitarle el volumen a la presentación que está al otro lado Listo te voy a hacer la pregunta Luz quisiera que nos contaras cuál ha sido la experiencia de Moravia Resiste sobre todo en este tema de patrimonio vivo y cómo ha sido la experiencia de Moravia en la construcción de esos bienes comunes aquí por ejemplo Jason Henao dice que hemos perdido muchos bienes comunes territoriales que creamos en comunidad cuéntanos cuáles han sido esos bienes comunes que se han construido si tú consideras que se han perdido cuáles se han ganado y cuál ha sido como esa relación con este tema de bienes comunes y patrimonio bueno buenos días a todos los que están aquí participando con nosotros en este evento primero contarles qué es Moravia Resiste Moravia Resiste es un colectivo que lee y resignifica Moravia de acuerdo a las cosas que se vayan dando en la ciudad y de alguna manera estamos hablando de todas las CRs en este momento de cambios de ciudad entonces la cuarta revolución industrial todo lo que tiene que ver con las CRs resignificar, redignificar, reinventarse y todas las CRs que califican en este momento la palabra desarrollo estamos en análisis el colectivo Moravia Resiste es una apuesta a la ciudad para decir nuevas cosas y que se entiendan en el lenguaje popular nuestro enfoque es la educación popular cuando decimos que hemos perdido en el patrimonio público en el patrimonio comunitario hemos perdido espacios comunitarios no le vamos a hacer reclamos a nadie porque hoy no estamos haciendo reclamos hoy estamos poniendo la conversación de tú a tú entonces devolvernos en ese pasado negro oscuro que nos hizo esto nos hizo aquello no nos va a ayudar a construir nada el lenguaje de Moravia Resiste es en positivo y de aquí para allá ¿qué quieren con Moravia? ¿cómo vamos a construir para, por y con los moravitas un futuro deseado? nosotros de alguna manera estamos en esta conversación del patrimonio vivo sentando la palabra sentando los saberes ancestrales los conocimientos y esta recopilación que es Moravia que Moravia es distinto a todo espacio en esta ciudad Moravia es otra cosa Moravia es diferente a todo lo que esta ciudad quiera leer en cualquier barrio primero fue un barrio de heladera ahora es una centralidad primero junto a Burio lleno de ranchos de basura donde la gentrificación era inminente y no nos dejamos gentrificar salimos a flote de todas estas arremetidas de las guerras entonces Moravia es un laboratorio de gestión social y ambiental donde vienen muchos estudiantes donde vienen muchos turistas donde viene mucha gente a conocer cómo fue esta transformación pero no le queremos mostrar la transformación urbana cuánto la delirio y cuánto la delirio y cuánto la delirio y cuánto la delirio y cuánto la delirio cuánto la delirio desde adentro desde el construir desde los saberes desde la educación popular entonces en este preciso proyecto de repensar el futuro estamos participando en las cuatro lentes que dice Catalina con el acompañamiento del centro cultural como nuestro aporte comunitario en nuestro asunto de cultura para leer el territorio nuestro aliado en la lectura cultural de nuestro territorio porque aquí a Moravia llegó gente de todas las partes del casi que del país y ahorita hasta internacional entonces tenemos que leer a Moravia como un asunto distinto juntarnos con otros hacer el convite lanzar todas las estrategias que se puedan hacer para una convivencia buena y sana nos estamos en Moravia resiste replanteando mucho sobre lo que es desarrollo la palabra como tal que es desarrollo y desarrollo para quien desarrollo a cuál escala qué es lo que se quiere realmente en esta ciudad que se pretende como la capital latinoamericana de la cuarta revolución industrial en su implementación del valle del software que digamos estamos de acuerdo con que Medellín tiene que crecer porque somos Medellín puede que estemos en la nororiental y las comunas tengan algunos distintivos para algunos esos distintivos se los da algunos porque nosotros nos consideramos ciudadanía o sea no tenemos dentro de nuestro lenguaje ningún peyorativo ni ningún menos por ser como una número tal o como una número tal o una número tal no ese lenguaje está mandado a recoger todos somos Medellín y a la hora de construir Medellín el posicionamiento de Moraya resiste con su comunidad somos Medellín y nos involucran en los diálogos en los saberes en qué se está proponiendo para con nosotros con nosotros en todos los espacios de ciudad que hayamos podido estar entonces en este patrimonio vivo queremos dejar plasmado lo que hemos sido nuestras luchas nuestros saberes y toda la potencialidad que tiene Moravia para dar la discusión de que el desarrollo es con nosotros por nosotros y para nosotros y que la zona nororiental donde nosotros empezamos la zona somos el barrio donde inicia la zona nororiental que tiene todos estos nodos de desarrollo alrededor que estos nodos de desarrollo alrededor de nosotros sean de la zona nororiental también porque no se justifica un equipamiento urbano que no sea para la gente que está ahí para el disfrute de sus vecinos es que es no se puede no se puede concebir el desarrollo desde el escritorio el desarrollo lo construyen los pueblos de abajo hacia arriba y las propuestas comunitarias deben de ser escuchadas entonces en estos asuntos de paisajismo cuando hablamos de resignificar al reciclador como un actor social darle el valor a las mujeres en el desarrollo de las comunas es donde necesitamos que se lea desde la academia desde los encuentros comunitarios la academia y el estado el desarrollo para donde va ¿sí? ¿listo, Julio? Muchas gracias Luzmila ahorita igual podremos profundizar en alguna de tus intervenciones pero definitivamente sabemos que Moravia como muchas comunidades de la zona nororiental son barrios que se han hecho a pulso y que es una de sus luchas digamos compartidas en la defensa del territorio y esa apuesta por comunicar y contar y compartir esos conocimientos que el mismo barrio ha coproducido durante toda su historia los procesos de investigación de los que estamos hablando en este momento son a 100 años de la zona nororiental estuvimos con Diana Carolina Giraldo investigadora de la Secretaría de Cultura Ciudadana que nos estuvo contando cuáles han sido esos primeros hallazgos del proceso de investigación y también de qué manera los bienes comunes se ven reflejados en esta pesquisa también escuchamos a Catalina Ortiz investigadora de University College London que aunque está en Londres es una persona de Colombia que conoce este territorio que ha vivido en Medellín y que ha estado en procesos de investigación previos también territoriales en la ciudad y luego acabamos de escuchar a Luzmila Hernández integrante de Moraria Resiste que nos deja también unos mensajes importantes sobre qué es el desarrollo y cómo se concibe el desarrollo desde las comunidades desde una perspectiva desde abajo ahora vamos a escuchar a Davinson Zapata Davinson quisiera saber cuáles son esas luchas constantes que ustedes tienen en este momento digamos desde la formalización de barrios y la legalización de predios cuál ha sido como esa manera de que ustedes relacionan esos procesos de formalización de barrios y la legalización de predios en relación también a los temas de los bienes comunes territoriales bienvenido David no se escuchas bueno creo que tenemos un problema aquí escucha ya nos escuchas mientras que solucionamos esta conexión con Davinson quisiera volver a Diana Carolina y quisiera que nos contaras Diana Carolina cómo ha sido la experiencia de investigar digamos entre una figura desde la Secretaría de Cultura Ciudadana junto a la comunidad de la zona nororiental cómo ha sido esa experiencia de co-creación y colaboración bueno justamente cuando pensamos en esa articulación en esa alianza con las organizaciones sociales y la universidad en este caso la Secretaría de Cultura un poco volvemos sobre sobre el espíritu de lo que implica reconstruir la memoria social y darle valor justamente a estas identidades territoriales entonces la idea de juntarnos y la juntanza como parte digamos de ese espíritu que nos convoca como institución en relación a las organizaciones sociales digamos que hace parte de esta apuesta o este compromiso de la Secretaría con iniciar este trabajo investigativo de hecho priorizamos en esa revisión documental justamente que han construido las comunidades más que más que las producciones institucionales y académicas si bien están como lo presenté hace un ratico quisimos justamente priorizar eso que han hecho cuál es la voz de las comunidades en torno a sus propias memorias en torno a sus demandas a sus reclamos a sus ideas sobre lo que debe ser el desarrollo futuro de la ciudad gracias Diana Carolina vamos a intentar conectarnos de nuevo con David Zunzapata a ver si ya nos escucha porque es muy importante conocer cuál es su apreciación sobre esta conversación que estamos teniendo sobre los bienes comunitarios territoriales Davinson cuéntanos si nos escuchas creo que tenemos un problema con el micrófono sí ok vamos a seguir digamos luchando para que Davinson pueda hablar mientras tanto quiero decirle a Catalina quisiera que nos contaras a partir de este proceso de investigación que digamos trasciende la figura de intervención física a la que están acostumbrados digamos los procesos arquitectónicos de la ciudad y académicos también porque cuál ha sido como ese legado que ustedes ven de Moravia para Medellín de acuerdo de acuerdo a las conversaciones que se han dado entre el centro cultural de Moravia los moravitas los estudiantes de arquitectura de University College London y también los estudiantes de arquitectura de la cooperativa de arquitectura con Vite cuéntanos cuáles han sido como ese legado que tú consideras deja Moravia para Medellín Bueno muchas gracias por la pregunta pero también antes de abordarla quisiera clarificar que nosotros cuando hablamos de diseño urbano estamos pensando en una disciplina que es holística y que cuando estamos pensando en el trabajo colectivo y en esas alianzas de aprendizaje entendemos que no puede haber propuestas de transformación urbana sino están las voces de todos los actores que de hecho generan la ciudad y por lo tanto pese a que estamos digamos durante la pandemia y en distanciamiento social y todos los que hemos estado colaborando en este momento están distribuidos dispersos en 13 países pero también con nuestros colegas y amigos que están en Moravia que están distribuidos en Medellín hemos generado una red más de confianza de trabajo mutuo de generar un entendimiento particular del territorio de Moravia y por lo tanto parte fundamental de cómo se debe repensar el diseño urbano es precisamente en sus métodos de trabajo y en entender esa digamos perspectiva más distribuida de quién genera el conocimiento y sobre cuáles conocimientos se deben generar las decisiones sobre la toma sobre las transformaciones territoriales parte fundamental yo creo que del legado que genera Moravia no solo para Medellín sino para diferentes ciudades latinoamericanas si se quiere es precisamente ser una escuela de urbanismo donde hemos podido rastrear las diferentes iteraciones de cómo el Estado mismo ha aprendido desaprendido a generar procesos de mejoramiento integral con virtudes defectos y demás hemos aprendido que Moravia deja grandes enseñanzas en términos de la capacidad de negociación de gestionar sus propios conflictos y de poder posicionar y tener unos líderes bastante fogueados y conocedores de su territorio pero también de todos los marcos institucionales y legislativos donde se opera y donde se toman decisiones sobre la transformación urbana y también yo creo que tiene un legado fundamental sobre la resiliencia y la resistencia y cómo las diferentes formas de resistencia han estado ahí presentes tomando diferentes mutaciones y que también nos enseña procesos de convivencia importantes en momentos bastante críticos y yo creo que nos da luces y pautas para pensar procesos reconciliatorios que tanto hacen falta en nuestro país y por eso la insistencia sobre la memoria y sobre los valores intangibles y el reconocimiento del trabajo descomunal de quienes han construido sus propios barrios es parte integral de pensar por ejemplo el mejoramiento integral de barrios como una estrategia de paz territorial urbana y por lo tanto debería ayudar a pensar cómo podemos reivindicarnos y reconciliarnos a través de una nueva forma de pensar de ver el territorio como patrimonio vivo pero también de trabajar colectivamente y co-creadamente cualquier transformación que vaya a tener lugar gracias Catalina y voy a aprovechar para leer mientras que seguimos intentando conectarnos con Davison porque no nos queremos quedar sin su visión queremos leer algunas de las preguntas que nos están haciendo desde el Facebook agradecer a todas las personas a las 40 personas que están conectadas en este momento con nosotros y que han estado participando del chat hay una pregunta de un líder de Moravia llamado Orley Arquiro Omaso que también hace parte del colectivo Moravia Resiste y pregunta a 100 años de la zona nororiental cómo se va cómo se piensa enfrentar los planes parciales que vienen o están en construcción en la zona pues digamos que esa es una pregunta que podría responder también la misma Luz Mil y la que nos cuente un poco cómo el colectivo Moravia Resiste está tratando de enfrentar eso y también tal vez con Diana Carolina que nos cuente cómo esa investigación puede servir como argumento para esos procesos de planeación urbana dale primero Luz Mila Sí para nosotros es muy preocupante los 69 planes parciales de renovación perdón los 69 planes parciales algunos de renovación urbana que están muy cercanos pues a Moravia con el Valle del Sobar y esto del distrito de la innovación ¿cómo está Moravia Resiste intentando conversar este tema con la nueva administración en aras del POT y del nuevo plan de desarrollo asuntos post pandemia y una cantidad de temas que habría que poner en la conversación pública hoy por hoy para tomar nuevas decisiones respecto a que no es renovación urbana lo que se va a hacer en Moravia sino renovación humana vamos a cambiar pobres por personas con más capacidad de adquisición de acuerdo a las construcciones que se van a hacer porque son construcciones muy costosas entonces la conversación pública se está dando desde el consejo con intervenciones desde el consejo y con intervenciones digamos de algunos académicos y el acompañamiento del centro cultural y este programa de repensando el futuro urbano digamos estas conversaciones empoderando nuestra comunidad para que todo todo Moravita tenga este mismo discurso de que somos comunidad aquí nos vamos a quedar aquí estamos conversando lo que quieran conversar y proponiendo desde los saberes populares pero estamos también intentando como la norma no tiene corazón llegarle a la norma entonces la legalización y titulación de predios que es un una de las de las de los pecados de Moravia que se ha suspendido y se vuelve y se suspende vuelve y se inicia es un un corte continuo de este de este proceso en el territorio intentando pues como reivindicar en asuntos de derecho que se continúe con la legalización y la titulación en en el territorio y otro de los asuntos que se está conversando es entrar en un tema fuerte desde la academia con propuestas claras a al POT para hacerle un análisis especial en el 2023 y retomar que Moravia no es igual a cualquier cosa que Moravia es otro cuento muchas gracias Ana Carolina queremos volver a intentar comunicarnos con Davison que ya está intentándolo desde el celular a quien agradecemos digamos este esfuerzo para conectarse de todas las maneras posibles Davison Zapata es gestor comunitario de la casa de encuentros Luis Ángel García Gustamante Davison queremos saber si nos escuchas en este momento bueno yo creo que este problema técnico se extendió y tal vez lo que podemos hacer es invitar en otro espacio a Davison para que no se quede con esta intervención porque para nosotros es muy importante que su voz sea escuchada en este espacio sobre todo porque él tenía la intención de hablarnos de ese proceso de la importancia de la formalización de barrios y la legalización de predios y cómo se relaciona eso con la lucha de los procesos patrimoniales asimismo queremos también agradecer a todas las personas que siguen conectadas con nosotros queremos contarles que pueden seguir haciendo preguntas a través de nuestro Facebook las estaremos leyendo para ponerlas de manera pública aquí hay una pregunta que dice cómo es el trabajo con la comunidad si va más allá de un trabajo consultivo cómo refuerzan la fortaleza organizativa de cada comunidad desde las políticas públicas gracias Fátima Alvarado desde Lima quien desea responder esta pregunta cómo refuerzan la fortaleza organizativa en estos procesos de investigación conectada al asunto de las políticas públicas tal vez Diana bueno justo cuando el proyecto 100 años de la nororiental se piensa como una agenda investigativa de difusión y formación tiene en perspectiva esto cómo se alza no sólo la voz de las comunidades para hablarle al POD para hablarle a las nuevas iniciativas de desarrollo urbano para transmitir o plantear un poco cómo hay unas desigualdades en el territorio que deben activarse desde las propias fuerzas organizativas desde los saberes y expectativas que tienen las comunidades en torno al futuro de esta ciudad ¿sí? entonces de alguna manera más allá de esta iniciativa investigativa que reitero es la primera fase o el primer momento de acercamiento sobre ese conocimiento construido de la zona se tiene en perspectiva eso cómo desarrollamos unos procesos formativos de divulgación sobre lo que somos hemos sido y proyectamos ser como zona no sólo en relación a la ciudad sino a la región gracias Diana y bueno como somos súper persistentes vamos a ver si otra vez Davison nos va a escuchar cuéntanos Davison si nos escucha si puedes intervenir en esta conversación no sólo en relación a la ciudad ahora sí me escucha perfecto Davison bienvenida estamos muy alegres de que lo hayamos logrado la persistencia lo logra todo queremos decirte y agradecerte vamos a ver si hay un eco vamos a ver vamos a ver si la transmisión que estás viendo para que podamos escuchar ya me escucho y perfecto ahora sí Davison hola ahora sí listo bueno les voy a hablar un poquito de lo que hemos hecho aquí en la onda inicialmente nosotros nos venimos aquí adelantando algunos procesos de pues no de legalización pero sí de organización para lograr que pueda surgir un proceso de legalización de nuestro barrio ¿cierto? yo soy habitante del barrio la onda de la gran montaña mágica que tenemos aquí arriba que se ha construido desde el convite llevamos ya 22 años trabajando en pro de construir un proceso comunitario pero más allá de un proceso comunitario se ha convertido en un proyecto político un proyecto político desde las nociones organizativas comunitarias desde propiciar los espacios que nos permitan juntarnos juntarnos para construir una carretera juntarnos para construir una vía juntarnos para traer el agua ¿cierto? y eso ha sido muy importante para nosotros el hecho de que hoy la onda sea un barrio no reconocido por la alcaldía no aparecemos en el mapa nadie nos conoce en el mapa trae trae consigo varios asuntos que estamos digámoslo así construyendo construyendo en el sentido de que apenas ahorita nos escucharon históricamente habíamos dicho el agua baja de la montaña no sube y históricamente nos decían no el agua no sube por allá y por eso no se las podemos poner y ahorita tenemos un sistema que es el agua desde arriba surtiendo los sistemas de abajo eso digámoslo así es la primera escucha que tiene la administración municipal a las reclamaciones de nuestra comunidad el proceso de legalización de la onda es muy complejo es muy complejo porque digámoslo así hay un propietario cierto en esta ciudad al parecer las montañas tienen propietario pero solamente cuando aparece un proyecto urbano para hacerse por ejemplo cuando inició el Chintutón Verde pues apareció el dueño supuestamente legal del barrio de la montaña pero en ese sentido también es una es un asunto organizativo nuestro y es que pues llevamos 22 años aquí la mayoría de nuestra población o quienes habitamos venimos de otras regiones del país de desplazamiento del conflicto armado desplazamientos intraurbanos y eso nos posibilita a nosotros tener una noción como la que tiene don Luis doña Mónica en este barrio y es cuando volveremos a ser propietarios y cuando volveremos a ser propietarios en el sentido es que como podemos como puede el estado reparar a las víctimas que ya no ven una garantía de restitución de tierras que no ven los mecanismos de seguridad para devolver a su tierra pero que ven digamos así en la ciudad ya un lugar donde habitar y en ese sentido es como reparamos a las víctimas volviendo los propietarios de su predio y eso se hace por medio de reparación colectiva que es otro proceso que también se debe adelantar cierto pero que dentro de esas luchas históricas que tenemos dentro de esas construcciones hermosas de memoria de relatos yo creo que en la onda es la única parte que usted combina lo lo urbano pero está profundamente lo rural muy arraigado porque aún tenemos nociones de que somos parte muy lejos de la ciudad a pesar de que estamos a 40 minutos y eso se expresa en las narrativas de la comunidad cuando nos dicen vamos para Medellín pero estamos en Medellín y eso también corresponde a esas lógicas de desarrollo que siempre nos ha dicho o nos ha marginado de que las partes altas ya no hacemos parte de Medellín sino de Santa Elena entonces muchos de los servicios de las partes altas supuestamente nos los tienen que atender por el corregimiento cierto a veces esa es la excusa para no atendernos ahí es donde uno tiene que pues no sé si movilizarse pero si si organizarse si organizarse en la juntanza reconocernos desde la palabra desde las narrativas una cosa es lo que nos reconoce el Estado y otra cosa es lo que reconoce la gente aquí nos dicen asentamiento pero ya llevamos 22 años diciéndonos barrio cierto y diciéndonos nosotros nombrándonos porque si nosotros no nos nombramos si nosotros no amamos lo que hoy habitamos lo que hoy nos habita lo que la montaña que llevamos en nuestros pies esa que nos permite dejar huellas y huellas ancestrales yo creo que gracias a los viejos que se lucharon esta montaña que la defendieron que no se dejaron desplazar nuevamente por actores armados o por mecanismos de de desarrollo que que normalmente no están no están siendo construidos para nosotros están siendo construidos para para el exterior para la gente de afuera muchas veces nos hemos visto como esos ratoncitos o esos no sé o esas empanadas en una vitrina cierto que que solo vienen a vernos a a tocarnos a a saborearnos pero y que se queda en el territorio mucha investigación mucho trabajo externo pero eso como empieza a construir relaciones comunitarias y a fortalecer lo que ya tenemos y es en esa lógica es que venimos venimos trabajando con con la universidad de antioquia y es como el conocimiento producido en el territorio vuelve al territorio cierto no se quedan las bibliotecas cierto porque ahí es donde empezamos a activar lo que nosotros llamaríamos los procesos de memoria patrimonial nuestro cierto que hablan nosotros de nosotros para nosotros también conocerlo y conocernos desde esas perspectivas de afuera que también son muy válidas muchísimas gracias David se nos alegra muchísimo haberte escuchado bueno ahora si fuera para para cerrar esta conversación leer algunas de las frases que nos han ido compartiendo por facebook las personas que han estado conectadas con nosotros por ley dice lo que hay que reconocer es que los barrios no las hacen las administraciones las hacen y las construyen las comunidades también nos dicen por acá Carlos Alfonso Gutiérrez el conocimiento se obtiene desde la vivencia con el territorio Jennifer Cortés nos dice Medellín se construye desde las comunas y los barrios es allí donde sus gentes marcan el presente y el futuro con la ciudad muchas gracias Jennifer por ese comentario y también saludarte pues desde la emisora la cuarta estación de la comuna cuatro también hay algunas posiciones críticas sobre los procesos de intervención que vienen desde afuera es importante también como entender si es que en ese debate de las comunidades si a veces se ven los estudios como de una manera desligada de los procesos o no digamos que ese es el reto que ha sido importante para que los procesos de investigación realmente generen conversaciones de sentido y que construyen y que significan los espacios también de conocimiento y en ese sentido digamos que en esta conversación con los 100 años de la zona nororiental que viene desde una iniciativa comunitaria y también lo mismo como ese análisis que estamos haciendo en conjunto con el patrimonio vivo de Moravia sabemos que tiene una fuerza de base comunitaria importante también por aquí adelante está Liliana María ella nos da tres ideas dice el real sentido de la participación social en las intervenciones urbanas sabemos que tiene grandes desperfectos porque desde la administración se ejercita la consulta la información el diálogo la negociación pero no llega hasta la forma de tomar decisiones desde la base popular es fundamental seguir controlando en términos sociales las transformaciones urbanas generadas por intervenciones gubernamentales es la única forma en que se puede frenar asuntos problemáticos como la disputa por la apropiación del espacio público listo bueno hay digamos otras intervenciones pero ya no tenemos tiempo para las preguntas las tendremos en cuenta no solamente para este espacio de conversación sino para otros espacios que tengamos más adelante para finalizar quisiera que todos los invitados y no sé si Montes que es nuestro asistente técnico invisible nos puede poner a la mayoría en cámara a mí me puedes a mí me puedes dejar si quieres no hay cámara solo el audio para que Davidson Davidson no hay No te escuchamos, Juli. Gracias. 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 Seguimos. Sigo yo entonces. Bueno, una última idea sería fundamental entender que la ciudad es un sistema interdependiente y no hay, digamos, una transformación de Medellín si no se piensa y no se entiende y no se valora como epicentro también del aprendizaje de su transformación, lo que ya ha aprendido a partir de las intervenciones y negociaciones con Moravia. El tejido de la solidaridad es fundamental y hoy más que nunca, si no se cuida a sus pobladores, no es factible pensar en una ciudad que pueda generar una vida digna para todos sus ciudadanos. Y por lo tanto, me uno de las palabras de Luz Mila, hay que repensar juntos cuál es una nueva estrategia de gestión territorial donde se debe pensar una nueva generación de mejoramiento integral de barros. Bueno, desde el 100 años de la nororiental planteamos que el futuro de la ciudad justamente deben ser las experiencias, las vivencias de las comunidades, de territorios poblados por grandes, pequeñas y militares historias que han sido creadas y soñadas por hombres y mujeres que han compartido el camino de una larguísima historia. Estos territorios bien podrían describirse como historias que sólo cobran sentido en su entrecruzamiento con otras historias, preexistentes, simultáneas, potenciales, que contribuyeron a hacerla posible. En ese sentido, creemos que el futuro de la ciudad debe hacerse desde el corazón de los territorios. Si bien la presencia justamente de la Secretaría de Cultura en este proceso, más allá de desarrollar un proceso de investigación o revisar cuál es el estado de conocimiento que se ha construido sobre la zona, quiere justamente saber de primera mano qué es lo que piensan las comunidades, cuáles son sus expectativas sobre el territorio que se ha construido. David, habla tú. Hola. Pues como mensaje para esta conversación tan bonita es que el abrazo nos permita hacer una sola comuna. Yo creo que la nororiental es eso. Yo creo que históricamente, de muchas formas como nos hemos venido construyendo, la experiencia de los barrios de abajo es lo que ha permitido que poblemos los barrios de arriba, ¿cierto? Porque hemos replicado y hemos acomodado gran parte de las estrategias que han hecho los barrios de la parte baja, también con esa noción del desarrollo de ser iguales o que mínimamente ese desarrollo que tienen los de abajo pues lo podamos tener los de arriba. En ese sentido, pues desde lo popular, ¿cierto? Ser un gran convite que nos permita construir sueños. Yo creo que muchas veces las comunidades históricamente han tenido tantas frustraciones de las luchas históricas que han tenido que esa construcción de sueños es la organización comunitaria, es tener un patrimonio vivo no tangible, no son las cuatro paredes de los espacios. Yo creo que es las nociones, los sentires, cómo nos relacionamos con el otro, las relaciones vecinales, de parcería. Yo creo que eso fuera de un barrio popular no se expresa. Creo que este desarrollo que habitamos tiene que ser un desarrollo que nazca desde adentro y no desde adentro, desde nosotros, sino desde lo comunitario, ¿cierto? Llegar a consensos, pero también llegar a disensos. Yo creo que eso es totalmente válido para construir el desarrollo que cada montaña necesita, que cada territorio necesita y yo creo que es arraigarnos. Yo creo que la otra palabra importante es arraigarnos. Creo que ha sido tanto el desarraigo histórico, tanto el olvido de lo que somos, de lo que hemos sido, que lo que hemos construido en nuestros barrios populares tiene que arraigarse y arraigarse para que se convierta en un verdadero camino, un verdadero propósito de tránsito hacia hacer no solo un patrimonio, sino un patrimonio que permita reconocer lo que somos, pero también permita reivindicar nuestras luchas. Y esas luchas bonitas, comunitarias, que solo quien las habita y quien se ha comido un zancochito y quien ha comprado las empanadas de la iglesia para hacerla, permite disfrutarlo. Gracias a Diana Carolina, a Catalina, a Luzmila y a Davison. Estas conversaciones virtuales no son nada fáciles porque tenemos que lidiar con asuntos técnicos nada más y nada menos que en vivo, pero lo logramos. Y bueno, también quiero agradecerles a todos por este convite, que realmente es una palabra que se resaltó bastante en esta conversación, realmente creo que ya vamos a tener que hablar de convites virtuales, no tanto de conversatorios. Y gracias por todas esas enseñanzas que nos dan desde la perspectiva de los barrios de ladera, de esa fuerza, digamos, tan importante de la construcción de tejido social, a los modos de resistencia creativa, desde Moravia Resiste, a la experiencia de investigación académica en co-creación, y en una dinámica de co-producción. También desde University College London, que desde el año pasado viene con nosotros también en modo convite, con el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, y a Diana Carolina desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, que definitivamente es una, esta investigación es un ejemplo de cómo se pueden realizar proyectos de co-investigación y de levantamiento de memorias, a partir de los mismos archivos que la comunidad ha construido, desde las mismas prácticas de autoconstrucción, de tejido comunitario, y de intercambio y diálogo cultural que se dan en los barrios. Muchísimas gracias a todos, recuerden que esto es una serie de conversatorios a 100 años de la zona nororiental, y sigamos construyendo bienes comunes territoriales. Muchas gracias a todos.